Una noche en particular, cuando ella estaba cerca a la cocina, escucha como la llaman. Ale, Ale, Alexandra. Ella fría, llena de temor, le comenta a su compañero que la acababan de llamar. Le pregunta que si alguien estaba fuera de sus dormitorios, y él le responde que todos están dormidos. Ella le dice que no reconoce la voz y él le dice, sí, también lo escuché. Y no se te ocurra responder. Con Luis adelante, en la cabeza, ¿no? Ya. ¿Se prendió? Sí. Parece que alguien se está acercando. Bueno, lo que se está encendiendo es un... ¿Cómo se llama? Rempot. Se llama Rempot. Y esto no debería estar pasando porque básicamente funciona cuando alguien se acerca a la antena. Y no te has acercado. Y nadie se ha acercado. Y creo que ya se dio cuenta cómo funciona. Lo que sea que esté aquí, ya se dio cuenta cómo funciona este instrumento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Hola, ahora en que nos estés bien. Y bienvenidos a este nuevo episodio de 3 y 33 presenta. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, ya que nos acompaña un grupo de investigación muy, muy experimentado. Algunos lo conocen como José Boy, Pirela, pero si les digo, en Telequia, Perú, se les viene completamente la mente. Los encuentran en TikTok como sus reels los ven. Tienen demasiadas, demasiadas vistas. Tienen muchos casos, experiencias paranormales, gente contando sus testimonios. Y pues el día de hoy van a venir más adelante para contarnos las experiencias escalofriantes que han tenido durante todos estos siete años, ya van a ser de vida como grupo de investigación paranormal. Sin más preámbulo, empezamos. 3 y 33 presenta Historias Paranormales en Vivo. Y el día de hoy también tenemos, como de costumbre, historias enviadas por los seguidores. Tengo dos historias nuevas que han llegado a la cuenta de Instagram. Una, bueno, una bombero, una bombero en ejercicio de una bomba en el lado centro de la capital y otro nos ubica en el año 2008 en Ventanilla. Empecemos por el caso de Dina, en Ventanilla. Es el año 2008, es el mes de enero. Ella acaba de cumplir ocho añitos. Su padre, por temas de trabajo, viajó a Andahuasi, tres horas afuera de Lima. Sin embargo, esta noche en particular, siendo ya las tres de la mañana, Dina tiene, pues, una nostalgia por extrañar a su padre, puesto que él solía llevarla a pasear. De pronto, en el silencio de la noche, se escucha una risa. Una risa extraña que venía desde el patio de su casa. Consternada, ella decide bajar de su cama y visitar ese espacio de su casa para ver quién o qué producía esta risa. Probablemente, por la curiosidad infantil. Se baja de la cama, sale del cuarto y la risa se vuelve a escuchar. Con la mirada, ubica de dónde viene el sonido y era del patio trasero de su casa. En ese momento, una voz extraña, algo tétrica, le dice que su padre está afuera, que la está esperando. Cualquier persona con un poco de sentido común se hubiera dado cuenta que esa situación no es nada normal. Y esa entidad tenía la forma de un hombre, de la cintura para arriba, pero de la cintura para abajo tenía patitas como de cabra, como si fuera un fauno. Lo que caracterizaba también a esta entidad era un poncho. Traía puesto un poncho. Y su diminuto tamaño, ya que era casi del tamaño de las plantas pequeñas que tenía en la parte de atrás de su casa. El hombre le dice, ven, vamos, te voy a llevar con tu padre. Y quizás por la nostalgia que sentía aquella noche no me dio el peligro. Básicamente también por la inocencia de la edad. Tomó la mano de ese duende y empezaron a caminar por toda su casa hasta encontrarse frente a la puerta principal. Intentó sacar los cerrojos de la puerta, pero el ser pequeña no alcanzaba a los más altos y esta entidad le decía que se apurara, que su padre estaba afuera, que pronto estarían juntos y los tres verían las estrellas. En ese momento ella gira la cabeza y ve en la pared del lado de la puerta el reloj, siendo las 3 y 30 de la madrugada. Eso se le quedó grabado en la mente. En ese momento justo se le ocurrió jalar una silla del comedor y abrir las últimas partes del cerrojo que aseguraba en la puerta. Obviamente esa silla era pesada. La arrastró hasta la puerta y se levantó y se puso sobre ella. En el momento en el que ella estaba sacando el último cerrojo, la voz de su madre irrumpe la sala. En ese momento se encienden las luces del lugar y el hombrecito que estaba al lado, la pequeña Dina, se evaporó como si fuera humo. Su madre corre desesperada hacia su hija y la abraza fuertemente y Dina no acababa de entender lo que estaba pasando. Miraba hacia un lado y intentaba descubrir dónde se metió su amiguito. Su madre la llevó al cuarto y le dijo que nunca le haga caso a este tipo de cosas. Le explicó que lo que había visto era un duende. Acompañada de su abuela, la abuela de Dina, la madre de la madre de Dina, le explicó que hace años en aquel lugar en Ventanilla, cuando era una invasión, veían duendes durante las madrugadas y solían pues llevarse algunos niños, ya que cerca a ese lugar vivían personas que hacían pagos a los apus, o era lo que decían, y entregaban ofrendas a estas entidades, entidades ancestrales, elementales. Y Dina salvó de una muerte probablemente o de desaparecer, de ser uno más de esos niños que desaparecieron en aquellos años, en lo que en ese entonces fue una invasión en Ventanilla, exactamente cerca del kilómetro 39 de la Panamericana Norte. Este caso nos deja con esta reflexión. ¿Cuántas veces no hemos oído por un familiar o un amigo hablar sobre estos temas, sobre duendes específicamente? Y la mayoría, algunos son trágicos y otros son espeluznantes. Muchas veces tildamos a las personas de estar dementes o de bromear, pero no es hasta que te sucede que empiezas a creer. A Dina le pasó a los ocho años de edad y recuerda claramente esa noche porque marcó su vida. Ahora ya no vive en el distrito, se mudó, trabaja, estudió una carrera y trabaja en otro lado, pero ella sabe, es uno de los testigos de que los duendes también están en esta ciudad y en todo el Perú. Dime en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia similar. Quizás no en Lima, quizás en provincia, en la sierra o en la selva del Perú. Te leeré con gusto y si tienes una experiencia paranormal, envíame la arroba doctor misterio. Te invito a suscribirte al canal ya que llegaste hasta aquí, te invito a darle like a este video, a comentar y a compartir. Me ayudarías muchísimo. Y bueno, vamos con la siguiente historia. Esta historia, como mencioné al inicio, nos ubica en el año 2020. En una bomba en el Callao. Una bomba es el lugar donde es una base de los bomberos. Por temas personales, me pidió que esta señorita no revelara su nombre. Así que la llamaremos Alejandra. Durante la coyuntura de la pandemia, Alejandra tuvo que hacer servicios de hasta casi 30 días. y era normal en aquella época porque si bien es cierto habían toques de queda y restricciones a la hora de salir, los accidentes seguían pasando. Así que era sabido en aquella bomba había actividad paranormal. Ahora, porque las ambulancias transportaban cadáveres o porque ellos tenían contacto con muertos de manera seguida y estas almas quizás lo siguieron porque aún no aceptan su muerte. Ella nos cuenta que ya estaban acostumbrados a que les apaguen el televisor o que les muevan las cosas. Sin embargo, una noche en particular, cuando ella estaba cerca a la cocina, escucha cómo la llaman. Ale, Ale, Alexandra, ella fría, llena de temor, le comenta a su compañero que la acababan de llamar. Le pregunta que si alguien estaba fuera de sus dormitorios y él le responde que todos están dormidos. Ella le dice que no reconoce la voz y él le dice sí, también lo escuché y no se te ocurra responder. Sumamente asustados, cada uno se acostó en su cama y esperaron a que el día amaneciera. Por obvias razones, le fue difícil conciliar el sueño a la pobre Alexandra. Vías después, durante la madrugada, Alexandra se levanta de golpe sin poder mover el cuerpo. Escucha un golpe muy fuerte en la puerta y se abre de manera violenta. Una especie de perro negro sobrenatural ingresa a la habitación y se pone sobre ella, asfixiándola. Uno de sus compañeros, probablemente por los sonidos que emitía de dolor Alexandra, la despierta y le dice también asustado que debajo de su cama se estaba jalando la frazada. Había una mano que salía y jalaba la frazada. Estaba sumamente asustado. Ahora bien, ante toda esta actividad paranormal, decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera el lugar. Sin embargo, cuando lo estaba haciendo, escuchaban como había sonidos en las habitaciones de alrededor, como si se estuvieran burlando de él. Yo les hago esta pregunta. ¿Qué hubieran hecho en esta situación? Si abiertamente, ante sus ojos, ven este tipo de actividad, ¿cuál hubiera sido su reacción? Los leo en los comentarios. Y ahora, sin más preámbulos, vamos con Entelequia para que nos cuenten sus experiencias paranormales vividas en el campo. Pero antes, 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 te invito a apoyar al canal porque vamos a hacer investigaciones paranormales sin cito. Te invito a colaborar con el YAPE 923-926-383 Profundos para las investigaciones paranormales. Te agradecería muchísimo este apoyo. Suscríbete al canal, comparte, comenta y bueno, sígueme también en Instagram como arroba doctor misterio para que me envíes sus experiencias paranormales. Bueno, ahora sí, vamos con la entrevista. Y bueno, llegamos a esta sección, la que más esperaban. Y como les dije momentos antes, el día de hoy nos acompañan investigadores paranormales con años de experiencia que creo que ya más de uno son seguidores y por si no lo conocen son Entelequia. Probablemente te hayas topado con un video de ellos, un reel de ellos en TikTok que es donde están mucho, mucho, muchos de sus videos y tienen muchas vistas y bueno, también pues están en YouTube que hacen un gran trabajo de investigación. Ellos son Entelequia Perú, José y Fiorella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias a ti por la invitación. Dígame, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tiene ya el grupo Entelequia que ha formado? Ya, este año cumplimos siete años. ¿Siete años? Siete años, claro, ya de formar el grupo porque el grupo un poco empieza siendo un equipo pues de amigos, un grupo de amigos más que nada de WhatsApp para contar historias, para hablar pues de cosas, experiencias de la gente, de lo que ellos mismos pasaban en sus casas y poco a poco ya se formando como equipo de investigación. Eso vino después y nosotros tomamos el punto de partida en Entelequia en la primera investigación que hicimos. ¿Hace cuántos años? Que es el 26 de noviembre del 2016. Dieciséis, wow. Que fue en el cementerio de Surquillo. Que es un cementerio donde tenemos cariño porque a pesar de que es pequeño, o sea, si alguien ha ido alguna vez para ese parque, Tomás Marzano con Angamos a unas cuadras a unos metros de la esquina está el cementerio. Parece un parque de noche, la verdad. Y digamos que uno de nuestros compañeros Richard nos dijo, o sea, nos dio la guía de que era un lugar pequeño y bueno para empezar. Y efectivamente, es un lugar muy bueno para empezar. Ya después te puedes abrir puesto al ángel, al presbitero maestro, al vaquíjano que hemos sido también. Sí, porque es súper fácil de llegar y después de la chamba te puedes juntar a cenar y de ahí. O sea, era ideal para eso. Sí. ¿Y qué experiencias tuvieron ahí? Bueno, la primera vez tuvimos, más que nada venimos un grupo grande. O sea, no teníamos todavía mucha, mucha experiencia como tal y habíamos ido como para poder tasar, por así decirlo. Y sí sabíamos los aspectos básicos de investigación en términos de seguridad, en términos de objetividad, de cómo manejar los equipos también. Y una de nuestras compañeras, Mariela o Mayita, como la conocen también en el equipo, tuvo una experiencia viendo a un doppelganger de nosotros. ¿En serio? Sí. ¿Qué ocurrió? Que nos habíamos dividido en dos grupos. Yo me dirigí del cuadrante izquierdo y Luis, Luis Bussamande que nos ayudó también, estaba en el cuadrante derecho. Cada uno llevando una cantidad de personas. Ya. Mayita iba detrás del equipo de Luis, del grupo de Luis. Y en cierto momento ella está con este equipo que en un momento lo vamos a presentar. Sí, sí, sí. Mirando, viendo qué pasaba, pero no prestaba atención al camino. Prestaba atención al equipo y cómo se movía, qué luces daba, a su oído incluso, pero no realmente al camino. O sea, ella estaba más o menos como si esto fuera un GPS o un radar y está siguiendo la señal. Exactamente, ¿no? Lo que ella quería es básicamente encontrar justamente los lugares donde el equipo se prendiera más. Claro, claro. Probarlo, a ver qué tal funcionaba. Bueno, también la indicación era no alejarse. En grupo. Pero Mayita siempre nos hace eso. Pero justamente, bueno, eso es bueno también porque nos ha ayudado a encontrar lugares que normalmente sin esa guía no hubiéramos encontrado. Los hotspots. Hotspots. Bueno, ella está haciendo esto con el equipo y en un momento ella levanta la cabeza y ve que nuestro compañero Luis que estaba dirigiendo el equipo está cruzando el jardín que está al fondo del cementerio. Ya. Entonces ella empieza a caminar, sigue varios pabellones más y en un momento en una bifurcación una mano la detiene atrás y ella voltea y era uno de sus compañeros del grupo que le dice ¿a dónde vas? Le dice estoy yendo, estoy siguiendo a Luis. Pero si Luis está y ella voltea como 40 grados y todo el grupo estaba para la izquierda con Luis adelante en la cabeza, ¿no? Ya. ¿Se rindió? Sí. Parece que alguien se está acercando. Bueno, lo que se está enseñando es un, ¿cómo se llama? Rempot. Se llama Rempot. Rempot. Y eso no debería estar pasando porque básicamente funciona cuando alguien se acerca a la antena. Y no te has acercado. Y nadie se ha acercado y creo que ya se dio cuenta cómo funciona. Lo que sea que esté aquí ya se dio cuenta cómo funciona este instrumento. Sí, por favor, si estás de paso, pasa cruza y está la avenida bajada alta y al frente a la playa puede ser la buena vista. Igual, pero lo que no lo han visto nunca este es un detector de movimiento lo hemos prendido desde antes que empezar el programa justo para ver qué pasaba y pueden incluso regresar la grabación por si quieren ver algo el equipo ha estado completamente aislado de cercanías y cuando puedes probar acercándote para que vean más o menos a qué distancia se prende o sea la distancia la que tiene que prenderse es bastante cerca bastante corta ahí está puedes tocar la antena así suena cuando se prende la antena ¿y les ha pasado en las administraciones que ha sonado así? hemos tenido varias experiencias sobre todo ha sido fuertísimo más adelante más adelante sigamos volviendo justo estaba hablando de esto estaba hablando de este doppelganger que apareció bueno volviendo el grupo estaba en otro lugar y ella no se explicaba cómo ella había visto a alguien por allá lo peor es que si ella no era detenida por este grupo no sabíamos qué hubiera pasado en ese lugar y cuando hemos ido es un jardín bastante amplio están las casas al costado pero sí es amplio hasta el día de hoy no sabemos primero quién era y qué hubiera pasado si ella hubiera cruzado claro y si lo hubiera seguido con seguridad no eran los vigilantes no era nadie todos estaban adelante todos estaban en la parte de adelante y bueno los vigilantes siempre se quedan en la parte inicial del cementerio obviamente sentido común si vas a trabajar en un cementerio bueno pero sí hemos tenido un caso en el que los vigilantes van a dar su vuelta pero nos avisan por si acaso yo voy a estar pasando por acá a tal hora o a tal hora no se vayan a asustar pero en ese caso no fue así todos estaban en su sitio digamos todos estaban adelante claro sí a mí me pasó hace poco cuando estuve en mi primer recorrido nocturno en el perfítero maestro que sí los vigilantes y justo nos hago un susto porque salieron entre las sombras y con su bolsita de mandarinas chacchando coca pasó y se me hizo curioso y le pregunté ¿no? este ¿por qué? ¿por qué chaccha coca? y me dice que es este por lo que a veces pasa ahí ¿no? hay ahí y no para aguantar ¿no? para estar alertas para no dormir despiertos claro los guardianes de cementerio no son personas ajenas al tema ¿no? o sea casi siempre han tenido experiencias están acostumbrados ya hay muy pocas cosas los sorprenden hicimos una bueno después de esta visita tuvimos varias en una de esas entrevistamos al guardia ¿no? y él primero que tenía mucho respeto al lugar y él sabía a qué zonas no tenía que ir pero también estaba ¿a ciertas horas? ¿o toda la noche? no a ciertas horas también porque generalmente él hacía guardia de noche ¿no? pero ya también él estaba como un poco cortido con eso y acostumbrado él lo veía como algo normal ¿no? y así pasa en todos lados sí imagino que sí y cuénteme este de las primeras investigaciones ¿cuál fue la que más las impactó? aparte de esta la del vaquijano para mí el vaquijano ¿en qué año fue? 2017 2017 un año después 2007 ¿cómo fue? yo ya estaba no 18 entonces yo ya estaba yo no es que ellos yo entré después en una reunión ¿en qué año entré? por esa época sí por esa época fue la primera investigación que hice con usted fue en vaquijano claro lo que ocurre es que algunas personas nos conocen por diferentes motivos claro y uno de ellos es que en esos años teníamos un evento en vivo que se llamaba noche historias paranormales en vivo que empezó en la primera edición fue en el olivar fue un nosotros no esperábamos que fuese tanta gente fueron más de 100 personas para nosotros siendo un grupo pequeño en ese momento teníamos solo un grupo de facebook local que ahora ya está cerrado también y que nada ya no hay mucho vestigio de eso fue un montón de gente tanto así de que los serenazgos pues con justa razón nos dijeron que no podíamos estar ahí por mucha bulla y tuvimos que movernos es muy curioso y yo no tengo registro eso me hubiera gustado mucho tomar una foto que con todo el grupo del parque del olivar nos movimos hasta el parque castilla el INSE ya y éramos como por lo menos 50 60 personas por la vida por Javier Prado bajando hasta allá ¿no? y a raíz de eso empezamos a hacer dos o tres visitas más o todas estas reuniones en el parque castilla tengo una foto ahí donde se ve la cantidad de gente y en algún momento te lo muestro qué chévere y posterior a eso cuando ya empezamos a ver de que había más personas porque hubo un evento que se viralizó terriblemente en el 2018 ya llegaron a haber como 500 personas en el parque en todo el evento ¿500 personas? 500 un poco para las entiendas no eran 500 en el mismo lugar ¿no? 500 entre que entran salen vienen eran como 500 personas y hay una foto de eso qué chévere y después de eso hicimos las siguientes reuniones en el campo de Marte era más amplio era más amplio hasta que bueno llegó la pandemia y nos dedicamos a hacer en vivos ¿no? esos lives que se hicieron muy populares pues en 2020 2021 y ahí hicimos una edición live también por así decirlo ¿no? nos acompañó un montón de gente gente que quería contar experiencias ahí claro y bueno mucho de eso de ese acercamiento a la gente ha sido también la confianza para poder contarnos casos y nosotros poder tener la oportunidad de investigarlos también imagino que sí wow qué fuerte y cómo fue lo del vaquíjano qué es lo que vieron más lo que de lo que vimos lo que escuchamos ¿no? o sea yo no yo no suelo ver cosas yo no suelo ver cosas José tampoco suele ver cosas para eso tenemos a Mayita que es la que es más sensitiva pero creo que lo que más me impactó de esa visita fue la psicofonía ¿no? lo que sentimos ¿por qué medios se comunicaban? ¿cuál de esos equipos? de hecho no lo tenemos acá ahora mismo porque esta un poco para que se pueda ver no sé si se ve sí a ver preséntanos esta es un Spirit Box es un modelo ya posterior al inicial inicialmente se comercializaba como SB7 esta es la SB11 la SB7 es un equipo más pequeño es el tamaño de casi un cuarto de un celular moderno y requiere pues un parlante extra ¿no? la diferencia con esta es que ya tiene el parlante incorporado entonces bueno suena mucho más fuerte tiene un termómetro incorporado también tiene dos canales bueno eso lo voy a explicar en un ratito cuando lo presentamos nos situamos en una de las esquinas del cementerio de aquí Jano curiosamente esa esquina posteriormente nos enteramos de que había sido el lugar de una posesión en el aquí Jano ¿hace cuánto tiempo? eso fue 2008 2009 en la que estuvo pues Pedro Noguchi wow ah ya la posesión claro sí 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 ese mismo lugar justo ahí ¿no? ese mismo lugar fue el que nosotros bueno sin saberlo porque ¿qué ocurre? que nosotros siempre antes de hacer una visita nocturna hacemos una diurna una de día para establecer los lugares reconocimiento lugares seguros y rutas de escape incluso y lo que hicimos en ese momento fue detectar que en esa recta de la esquina de la izquierda del cementerio hay una pequeña hilera de nichos de soldados que habían sido emboscados en inicio de los 90 en el Brahim y todas eran nichos que tenían las mayólicas como pintadas como militar ¿no? claro o sea resaltaban de hecho resaltaban a la vista y era un grupo de comandos que habían sido emboscados todos muy jóvenes entre 18 25 años a lo mucho pero curiosamente a pesar de que eran jóvenes y eran nichos relativamente nuevos no tenían flores no eran visitados ¿no? y se veían bastante abandonados justamente probablemente porque no vivían en Lima no vivían en esa parte de que ya es familiar y seguro están en otro lugar ese lugar ya nos habíamos lo habíamos detectado y dijimos bueno acá cuando vengamos de noche vamos a hacer algo acá lo más probable es que si tengamos evidencia y respuestas ¿no? hicimos esta esta sesión psicofónica nos sentamos y una de nuestras compañeras que es Sonia en ese momento se sienta con el equipo empieza a hablar un poco para que se entienda la Spirit Box hace un barrido de señales radiales en forma de ondas ¿no? de sonido y sobre ese ruido blanco que se forma de ese barrido hacemos preguntas y una de las preguntas clave de ella fue ¿cuál es tu nombre? y lo que escuchamos bueno estuvimos como cuatro o cinco personas era no me acuerdo vamos a dejar los equipos apuntando para ella ahorita vamos hola ¿te gustaría hablar conmigo? no no ¿con ella? no ¿me dices tu nombre? ¿me dices tu nombre? ¿me dices tu nombre? hola 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 ¿arriba? arriba 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 sí estoy mirando arriba porque también siento algo arriba pero no sé si eres tú no sé qué es eso que está arriba no te deja comunicarte pero el tono del que dice esta entidad o lo que haya sido es muy triste claro porque no es un no me acuerdo como en algún momento hemos escuchado respuestas violentas ¿no? este con amargura ¿no? era un tono como que si realmente no recordaras algo entonces nos deja pensando de a qué punto llega los espíritus a las personas para perder conocimiento de su propio nombre de su propia identidad se sienten olvidados exactamente creo que ese día regresamos yo yo regresé muy triste porque era de lo que estábamos súper motivados para hacer llegamos ahí cuando pasó eso todos nos bajoneamos bueno todos nos bajoneamos porque fue súper triste sí y bueno posterior a eso teníamos otros espacios para visitar dentro del cementerio y hay uno muy pesado que es el osario génesis los osarios son lugares donde se guardan los restos de los huesos de las personas cuando se reduce la persona o son muy antiguos o porque fueron pulverizados para poder ser guardados en ese lugar este osario es tan es subterráneo ¿no? entonces los nichos llegan a una altura como de perdón los pabellones llegan a una altura como de 10 nichos entonces es sumamente oscuro si hubiese luz de luna podría ser iluminado ¿no? pero no había en ese momento tuvimos que entrar con linternas nos sentamos un momento afuera y nuestro compañero Luis estaba haciendo una transmisión en facebook para sus amigos en su facebook personal entonces él bajó dijo un ratito voy a bajar para seguir y subo ya normal nos sentamos un rato afuera bajó con una linterna bajó con una linterna con su celular entonces baja empieza a grabar ¿no? pañar hablar a sus amigos no mira aquí estamos chicos y se da cuenta que al fondo del así el pabellón está la foto de una mujer de una señora y le llama la atención entonces él empieza a acercarse poco a poco y siente que una mano la agarra en el cuello y empieza a apretarlo a extrangularlo y él él no se dio cuenta al inicio se dio cuenta después cuando ya digamos que el apretón era más fuerte claro y él dio la vuelta y se fue literalmente corriendo ¿no? pero una mano helada ¿cómo lo dijo? no dijo ni siquiera que era una mano helada era simplemente una mano era una fuerza que lo estaba sangulando claro claro entonces cuando él sube cuando bueno si alguien en algún momento no sé si por ahí han perdido la voz por ser apretados por el cuello que se dan cuenta que bueno muy específico si por ahí les ha pasado una vez no tienes voz pierdes la voz pierdes la capacidad de poder entonar tu voz y a Luis le pasó eso no podía hablar la voz le salía muy corta le salía por cortes ¿no? y justo nuestro compañero George en ese momento aprovechó en grabarlo en poder grabar qué es lo que quería decir pálido imagino que en ese momento todos asustados bueno yo no entendía mucho que estaba pasando yo estaba a unos metros pero uno de nuestros compañeros que a mí que estaba en ese momento lo mira a Luis y dice no te creo en nada a ver yo voy a bajar bajó bajó unos cuantos pasos siguió y a los menos de un minuto volvió corriendo agarró una botella de agua y se la tiró encima porque había perdido se había asfixiado adentro no podía respirar y regresó y se tiró el agua encima terrible redondeando a las 3 de la mañana nos dirigimos hacia el osario génesis que se encuentra en la parte de atrás del cementerio es una especie de pabellón que se encuentra en un sótano y que tiene la fama pues de que allí se realizan actos de brujería yo bajé las escaleras y me dirigí hacia hacia el fondo porque me llamó la atención un nicho de una mujer que está enterrada ahí y me fui acercando hacia el fondo de este pabellón y llegó un momento en que sentí una presión en mi cuello y como que algo me detenía ¿no? y esta presión poco a poco se fue se fue haciendo más fuerte y llegó hasta el punto que se me fue la voz y que no pude soportar estar ahí y me tuve que retirar lo más rápido posible porque era algo que no que nunca había experimentado en mi vida se hubo oye que se hubo oye sentí una presión en mi garganta ¿qué pasó? no sé estaba yendo pero al fondo estaba grabando y sentí una presión acá en la garganta como que me han agarrado cabrón y pute he querido hablar pero no podía se me iba la voz y ahí se dio cuenta que bueno algo había pasado tuvimos que bajar en grupo es un lugar muy oscuro muy claustrofóbico también porque es un lugar bien estrecho bien estrecho y en la mañana recuerdas que encontramos una caja de corazón ah sí con tierra de cementerios con tierra de cementerios o sea tenía tierra adentro en el mismo sitio en el mismo sitio pero de día volvieron al segundo día no no fuimos en la mañana en la mañana antes de ir a la investigación o sea hicimos una visita diurna para ubicar puntos de escape puntos importantes y regresamos esa misma noche ya con conocimiento del espacio y ahí fue que vimos o sea que en la mañana vimos la caja no le prestamos atención pues porque en los cementerios siempre vas a encontrar restos de trabajo que nunca tocamos tratamos de no tocar pero no le prestamos atención y luego entramos en razón cuando pasó esto que fue la entidad en lo más probable con la que estoy trabajando había incluso velas negras derretidas la clásica de estos santos decapitados que a veces dejan ahí y bueno posterior a eso o bueno creo que momentos antes o después habíamos encontrado una tumba profanada ahí dejaron el trabajo era una tumba perdón era un cajón que estaba con un hueco de más o menos 20 centímetros era un triángulo y dentro podías ver los despojos humanos ¿no? de esto de persona que está descansando claro por supuesto probablemente lo que hacen estos brujos es entrar escabullirse en la noche abrir ese espacio para dejar fotos papeles quemados estas bolsitas que ellos usan pues de de trabajos de cosas de hierbas de una serie de cosas que ponen animalitos muertos que los dejan también y ya estaba ahí ¿no? bueno esas fueron las cosas digamos que más fuertes ocurrieron y ¿qué más? bueno y después de eso Luis nuestro compañero que hasta ese momento no sabía mucho de su sensibilidad que posteriormente se entero tuvo un dolor de cabeza al día siguiente pero como si hubiera tomado ¿no? sí, imagínate toda la noche y eso le pasa seguido ¿no? ahora más que antes cuando hacen sus investigaciones cuando hacemos investigaciones él o se cansa muy rápido o se carga muy rápido al día siguiente está con dolor ¿no? y bueno es algo que nos hemos dado cuenta que él ya tiene esa sensibilidad y bueno de alguna forma aporta a saber qué es lo que pasa en el lugar claro y cuéntame ¿han visitado casas con actividad con registro de actividad paranormal? y dígame ¿cuál ha sido la que más les ha impactado de estas visitas? la de Carabahío ¿no? o bueno de este año creo que la de San Borja y a mí la de ahorita la de ahorita la que pasó hace una semana que todavía no sale todavía no sale ya spoiler spoiler ¿qué pasó en Carabahío? ¿en qué parte de Carabahío? a ti te pasó bueno esto fue bueno en Carabahío o sea lejísimos obviamente llegamos y dijimos nos quedamos hasta el día siguiente porque no vamos a poder regresar en madrugada entonces hablamos con la señora nos dijo que sí entramos y era un departamento al segundo piso de un espacio que había sido alquilado pero que precisamente por toda esta actividad no habían podido volver a alquilar ¿no? porque todos los inquilinos que llegaban decían que les tiraban las botellas al piso que los empujaban que los jaloneaban y se sentía según ellos muy cargado entonces querían saber qué pasaba ¿no? entonces bueno llegamos y la verdad es que como el espacio no había sido alquilado hace tiempo estaba muy cerrado y al entrar tuvimos esa sensación de claustrofobia ¿no? cargado tanto así que abrimos las ventanas y más o menos como que se suaviza un poco la cosa pero por ese momento nomás ¿no? porque luego ah un detalle es que no había luz entonces teníamos que trabajar con velas era extraño era una cosa extraña porque o sea no es que nosotros apaguemos la luz porque queramos ¿no? porque no no estamos así sino que el inclino anterior se había llevado el medidor ¿qué? sí y no había luz hay que tener cuidado aquí en el clima en nuestra casa por supuesto ¿no? y bueno la señora se había contado de que el inclino anterior le había dicho le había preguntado señora ¿quién ha muerto acá? porque una noche antes él estaba con su sobrino con su hijo en la cocina la cocina es un lugar clave que para nosotros en ese momento después de escuchar la historia en donde le arrojan una botella de tres litros de gaseosa llena o sea la lanzan contra el sobrino y el sobrino pues hace un un movimiento pues muy rápido para esquivarlo esquivarla del golpe no no hubiera salido herido ¿no? y en ese momento ellos deciden irse cancelar el contrato e irse y cuando nosotros vamos habían retirado el medidor y tuvimos que trabajar con los reflectores que tenemos con las linternas y con velas entonces el lugar donde nosotros sabíamos que era un lugar fuerte era la cocina ¿cómo nos dimos cuenta? porque cada vez que nosotros pasábamos porque como era todo oscuro teníamos que dar varias vueltas para poder ver todo para que la luz pudiese ¿cómo te digo? abarcar todo lo que queríamos ver y pasábamos y al fondo de la cocina siempre había un repostero de madera con las puertas cerradas cuando pasamos cuando pasamos de vuelta una de las puertas estaba abierta cuando volvimos a pasar la otra puerta estaba abierta y cuando volvimos a pasar la otra había sido cerrada entonces cada vez que pasábamos el movimiento o la ubicación de las puertas estaba en distinta posición que la última vez y no había una ventana como para que tú dijeras el viento si la posición inicial es que el repostero esté cerrado una corriente de aire no va a hacer que se abra la puerta puede ser que se cierre pero no que se abra entonces eso yo me doy cuenta también en algún momento yo pregunto si alguien había modificado la ubicación de las puertas nos dijeron que no entonces decimos bueno vamos a hacer algo acá llevamos ese equipo llevamos todo lo que tenemos en la mesa y otras cosas más nos sentamos un poco para poder grabar esta lo que sea que pueda estar ahí tratando de comunicarse con nosotros y lo que normalmente escuchamos cuando hacemos este tipo de registros es que nos piden luz nos piden trascender nos pueden ser liberados nos piden ser liberados esta vez no fue ajeno esa sensación nos pidieron luz varias veces y justamente como nos faltaba luz porque estaba todo oscuro claro no hay medidor Fiorella nos dice voy a traer una vela claro no sé si tú te diste cuenta pero tú te fuiste sola sí sabía que estaba sola pero precisamente como yo no suelo tener ese tipo de de vivencias la mediunidad no me va a pasar nada dije me voy sola ¿no? entonces voy a traer velas dije camino avanzo para traer las velas y en lo que estoy caminando veo una sombra negra negra que pasa de una habitación hacia otro portal no es otra puerta digamos yo tenía las velas y yo volví pálida más pálida nunca en mi vida pensé que fuera a experimentar una claro o sea yo siempre he estado aquí siempre me ha gustado este tema pero nunca me había pasado nada esa fue la primera vez que dije bueno sí pues sí pasan estas cosas ¿no? ya me pasó y ella vuelve y yo estaba de espaldas con Luis con la dueña de la casa también estábamos esperando que ella trajera las velas y nos dice José y nos volteo y la veo parada en el umbral de la puerta y dice me ha pasado algo y me cuenta pues qué es lo que ha pasado ¿no? y yo le digo de verdad o sea yo también un poco emocionado por lo que había pasado ¿no? de verdad José todo cazador de tesoros dime ¿qué pasó? a ver a ver llévame le digo yo volteo bueno levanto la cámara y le digo a Luis que se quede con la señora mientras yo voy a grabar con Fiore Lab un poco para que ella también o sea finalmente esto si no queda pues grabado la gente no se va a creer ¿no? entonces yo le digo vamos a grabar un poco cuéntame en el camino qué es lo que has visto para que la gente pueda un poco imaginarse y entender qué es lo que acaba de pasar ya me dice entonces salimos de la cocina vamos al pasillo nos encontramos en esta sala donde ella había visto la sombra y ella nos empieza a contar bueno sí mira he estado por acá caminando y he visto y en eso un golpe en medio de la oscuridad y de la noche porque era casi madrugada se escucha era un azotón de una puerta pero de golpe horrible hemos saltado hasta el techo claro claro y era había ocurrido en la cocina donde Luis había quedado solo ¿y cómo estaba el Luis? Luis había volteado para recoger los equipos habíamos dejado esto y como yo seguramente me iba a demorar un poquito más con Fiorella grabando él coge el espíritu y coge los otros equipos y empieza a regresar y cuando voltea uno de los de las puertas del reposero golpea furiosamente pues el mueble claro y él salió corriendo nosotros fuimos corriendo hacia él también y no paraba de temblar claro cualquiera en ese momento con un poco de sentido común entonces la señora nos había dicho dos cosas que esa sombra que había visto Fiorella otros inquilinos también la habían visto y lo curioso es que tú ves que esta sombra digamos empieza podría decirse que sale por la ventana o desaparece en la ventana sí ¿no? como si saliera de la casa como si saliera de la casa así tal cual buenas noches tengo mucha interferencia ¿podemos hablar con alguien? la luz la luz va a tener una la luz va a tener una va a tener un poco de la violencia hola ¿sabes que? a alguien me había pasado esto pero como he pasado por la puerta he visto una sombra azul negra ¿sabes que? 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 recapitulemos Fiorella se separa brevemente de nosotros cuando va a la sala por una vela cuando de pronto vuelve rápidamente para decirnos que acababa de ver una sombra pasar delante de ella Entonces nos acercamos con Julia para poder escuchar su relato Cuando de pronto nos interrumpa un sonido estruendoso que nos deja perplejos Al volver, encontramos a Luis, aún alterado, diciéndonos lo que había pasado Una de las puertas se había golpeado con violencia contra su marco ¿Cuántos son ustedes? ¿Dos? ¿Dos? ¿Podemos hablar con ellos? ¿Qué necesitas? ¿Por qué has asustado a Luis? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Dímelo ¿Necesitas luz? Luz Luz Vamos a traer una Biblia, ¿ya? Cuando las cosas suceden así, cuando la luz es solo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Entonces, después de ese momento, que fueron dos o tres minutos de puro pánico Nos calmamos, dijimos que vamos a apelar a la calma Y dijimos, bueno, vamos a ver un poco qué ha pasado acá Volvimos y digamos que todo lo que nos pedían en la spirit box, lo que nos decían, lo que se sentía Había parado de golpe Ya no se escuchaba nada y se escuchaban, eran ruidos de radio, interferencias Pero ya no era lo que habíamos escuchado minutos antes La sensación de opresión que se sentía, de claustrofobia, tampoco se sentía Y cuando salimos a la sala, se sentía distinto Entonces, incluso nosotros pensamos que necesitábamos seguir todavía en el lugar Para poder tratar de encontrar el miedo y el asunto Incluso nos quedamos a dormir ese día ahí En el departamento A dormir, ustedes durmieron Claro, no durmió nada Lo que hicimos fue dejar el equipo en la cocina Toda la noche Y con Luis nos pusimos en una esquina Y ahí dormimos unas cuantas horas Hasta que llegó el amanecer Y le dijimos a la señora Bueno, ya para poder levantar todo, ¿no? Pero desde ese momento, desde ese evento Ya no ocurre nada fuerte Es más, hasta apareció un perrito Subió un perrito de la calle O sea, la puerta estaba abierta, ¿no? Y subió un perrito en medio de la sesión de psicofonías Chill, ¿no? Se paseó por la casa Pasó como si fuera su casa Como si conociera la casa Pasó hasta el fondo Luis tuvo que ir a recogerlo Porque no sabíamos qué podía pasar si se pasara hasta el techo Pero, completa tranquilidad Hicimos, nosotros siempre Cerramos las investigaciones con oraciones Hicimos la oración Con Luis Con velitas Con sus velitas Salimos Y bueno, ¿qué había pasado? Que la hermana de la dueña del primer piso Tenía un terror Un pavor a subir No quería A pesar de que era parte de su casa Claro Y la señora me cuenta después Que este lugar ya había sido Acondicionado día después Se había superado ese miedo Y que ahora era un almacén Y que estaba pronto a ser alquilado de nuevo Y que ya no se sentía absolutamente nada Qué bueno Hace poco se han comunicado de nuevo con la señora Nosotros nos comunicamos siempre Antes de publicar los videos Que pasa un espacio como de un mes Mes y medio hasta un poco más Entonces yo siempre pregunto Porque quiero saber qué pasa al final Quiero saber si eso Si realmente las cosas pararon En todos los casos que hemos tenido Felizmente Han sido positivas las respuestas Siempre ha sido Muchas gracias Desde ese día ya no pasa nada También hay una serie de recomendaciones Que les damos a las personas en ese momento Para que ellas continúen Esta Podría decir limpieza Armonización y todo Porque siempre el ejemplo es Si tú te sientes mal O tu casa está mal Es como cuando vas al médico Tú no vas al médico El médico te da una pastilla Tú tomas una sola vez esa pastilla al día Y te paras No, es un tratamiento Son varios días Las personas si lo siguen Pues encuentran estos resultados favorecedores Wow ¿Hace cuánto pasó esto un mes? ¿2021? Ah, post pandemia O sea, 2021 Recién estábamos saliendo del COVID No, el año pasado El año pasado fue, ¿no? El año pasado Sí, el año pasado Pero igual Estábamos con mascarillas Me acuerdo O sea, entramos con mascarillas Estuvimos con mascarillas en esa época Sí, sí me acuerdo De repente todavía había el protocolo Sí Fue la única investigación Que tuvimos con mascarillas Porque después ya Cuando se liberó esto Hemos vuelto a salir normal Claro Pero, ¿y hace poco ¿Han tenido alguna fuerte? Uf, hemos tenido varias este año Ya Hemos retomado varias de golpe Y la más La de la semana pasada Creo que si hablamos De espectro electromagnético Esta ha sido la más fuerte La que más se ha concentrado en ese tema ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Por eso es que cuando tú acercas la mano Se activa Lo mismo es este de aquí Tú empiezas a acercarlo Digamos que una pared O algo así Y si esto pasara en una pared O sea, aquí hay cables Y hay transmisión de energía Si esto pasara en una pared No estaría bien O sea, algo está pasando Hay una intromisión En el campo electromagnético Que emite este aparato Entonces En esta última experiencia Que hemos tenido en Pueblo Libre Han saltado Todos los aparatos Y no es que hayan saltado Así nomás Se han ido hasta el rojo No paraban No paraban de hacer esto Pero no esto Porque incluso esto es bajo Si iban hasta el último lado No es el rojo Lo tocaban Y había Esa visita Justo la que hablaba de Fiorella Nos ha tardado a hacer Dos visitas para eso Porque la primera vez En Pueblo Libre Porque la primera vez No llegábamos a entender Qué pasaba Incluso en algún momento Apelamos a que era Falla de los equipos Ya Pero todos no pueden fallar a la vez Sí, cierto Entonces Incluso yo lo que le pedía Al dueño de la casa Muy amablemente Nos acompañó en toda la visita Es por favor Puedes bajar La llave y la luz Claro Sí, claro Sí, claro, por supuesto Bajó la llave Nos quedamos en completa oscuridad En ese caso Bajar la llave No era para Nosotros estamos en oscuridad Era para descartar Que los equipos Están siendo influenciados Por una fuerza electromagnética natural ¿No? Pero porque ¿Qué pasa? Un poco para spoilearles a la gente Lo que va a venir El lugar de la investigación Era una cocina Era una casa Que se dedica a una familia Que se dedica Al catering Al catering A los bufets Y todo Entonces tienen una cocina industrial En el segundo piso Llena de equipos De refrigeradores enormes Congeladoras La cocina es un fogón enorme Entonces dijimos Bueno, algo de esto Debe estar influenciando A nuestros equipos Baja por favor la llave Bajó la llave Nos quedamos a oscuras Y los equipos seguían En la misma En el mismo estado Fue peor, José Y fue peor Fue peor O sea, bajamos la llave Y dijimos Bueno Si hay alguien aquí ¿No? O sea Siga manifestando Fue peor O sea De lo que iban Si iban al tope O sea Los colocaras Donde los colocaras Seguía sonando Era más de uno De repente Esa fue la última ¿No? Porque en la primera Tenían los puntos Donde se La ponías en otra Y no Pero en esta última vez Donde tú pusieras Los equipos Sonaba Claro Es verdad Hay lugares Donde tú lo pones Y nosotros para descartar Agarras el equipo Lo apagas Lo pones en otro Lo prendes Y ya no No pasa eso Entonces te das cuenta Que hay lugares Donde realmente se enciende Claro Entonces la segunda vez Que fue la semana pasada Ya entendimos Que había pasado La primera vez El Spiritbox No nos ayudó No es que no nos haya ayudado No querían comunicarse con nosotros Ya No teníamos nada concluyente De eso Y le dijimos Vamos a analizar Qué encontramos Y si encontramos Algo realmente interesante O que nos sirva Para poder saber Qué pasa acá Te pasamos Ya No hay problema Ha pasado un tiempo Disculpa Lo que analizan Es la grabación Con cámara De lo que se graba Tanto el audio Como la cámara también Eso no graba Lo que graban Con la cámara Y el audio Lo analizamos Lo que pasa Perdón Que me interrumpa Es que a veces Hay cosas que no Se les pasa en el momento Que se nos pasa Y que son clave Para averiguar Qué pasaba Entonces a veces Nos ha pasado Que nos vamos Pucha No hemos escuchado nada No pasó nada Y cuando él edita O empieza a escuchar Nos pasa Oye, mira Escucha Esto de acá Ah, y ese era el señor Que dijo la mamá Que se había muerto Es el mismo nombre ¿No? Ahí está Y entonces él llama Mira, sabes Qué ha pasado esto Tú crees que podemos Volver a ir Porque por ahí Podemos preguntar Y tal vez Ir por ese camino Por ese camino Entonces La segunda vez Que volvimos La semana pasada Yo esperaba Que no pasara El mismo fenómeno Pasó lo mismo ¿No? Pedimos también Nuevamente que bajara La luz Efectivamente Pasó lo mismo Pero hubo Una diferencia Esta vez Que sí nos respondieron Y nos respondieron De formas En las que nosotros Nunca antes Hemos escuchado ¿No? Hemos escuchado aquí El llanto de un niño Wow Nunca habíamos escuchado No, porque normalmente Cuando esto En algún momento Ustedes han escuchado En otras investigaciones O sea Es respuestas Cortas ¿No? Secas Por así decirlo Como sí No Rojo Azul Nombres ¿No? Números Años Por así Pero no Llantos ¿No? Y era un patrón Que se repetiera Un llanto Una voz entre el cortado Un niño Que no sabíamos Muy bien Que decía Hasta que bueno Tengamos que analizarlo Y luego Silencio completo Ya Teníamos que volver A prender el equipo Volver a hacer una sesión Minuto después Para encontrar el mismo patrón Llanto de un niño Balbuceo de voces Del mismo niño Y silencio Entonces Era como que un niño Estuviese ahí Siendo callado O silenciado Por alguien más Normalmente son Entidades Opresoras Como le dicen O mayores Que están Evitando Que esto Que las comunicaciones Salgan ¿No? Sometedoras Por así Lo someten A estas entidades Pequeñas Por así decirlo Y era así Y cuando preguntamos Al dueño Empezamos a hilar Algunas cosas Resulta que La voz que escuchamos Del niño Era Juan Ya Entonces Si preguntábamos Por Juan Nos respondían Lloraban Y se callaban Entonces el dueño Nos dice que Meses antes Cuando ellos recién Empezaban a trabajar ahí Vino un cocinero Con un ayudante Que era medio sensible Que también se llamaba Juan Pero no era un niño Evidentemente Era un hombre mayor Y él Cuando estaba arriba En la cocina Nosotros habíamos Investigado De pronto Escuchaba La voz Juan Entonces él volteaba Me están llamando Y no sabía Que estaba pasando Todo empezaba A tener sentido Luego de eso Este ayudante De cocina Había visto Un niño Esconderse debajo De un caño De un lavado De un lavadero ¿No? Y se escondía Y se escondía probablemente Para llorar O cosas así ¿No? Pero nunca sabían Si había la historia De un niño Realmente ahí Ahora ¿Cuál es la particularidad? De que ese niño Encontraba un lugar seguro En esa casa Porque el niño No hace nada malo No Solo se esconde Solo se esconde Y los cuida Porque La particularidad De esta casa Es que no nos llamaron Por algo realmente malo Nos llamaron porque Aparentemente Había algo Que los protegía Porque cada vez Que los trabajadores Que estaban ahí Hacían cosas En contra de los dueños Han habido robos Estafas Lo que sea De parte de los trabajadores Hacían a los dueños Esas personas Han terminado mal O les han pasado Cosas extrañas En el lugar Después de que hubieran Claro Los han asustado Los han asustado Les han tocado el hombro Les han tirado cosas Entonces los están protegiendo Exactamente Pero si necesitábamos saber Quién era este niño Porque Al margen de que El niño puede estar ahí O que una entidad Puede estar ahí Lo cierto es que No deben estar ahí No es su plano No es su lugar Entonces Nuestro trabajo también Es poder ayudarlos A pasar ese lugar Ese umbral Y Si La gran parte La gran mayoría De casos Hemos tenido Voluntad De estas Entidades Para hacerlo Con un niño Es muy difícil Explicarle Que no es su lugar Y explicarle Que ha muerto No tenemos Mucho contexto Tampoco Porque nuevamente Tenemos Algo ahí Que está impidiendo Ahora Mira Lo que tú me dices De una entidad fuerte Me salta mucho Por el tema De que Podría asociarse A tiempos antiguos En la época De los latifundios O antes incluso Para que el niño Siga ahí Obviamente Y se asuste Imagino que Con la modernidad Y cómo ha cambiado Todo O sea Por ahí Podría haberle lógica Que no sea un niño Actual Sino de Hace muchos años Podría ser Pero La teoría Nos dice también De que Para que una energía Así se mantenga Es porque Necesita Mucha fuerza Entonces Estos niños En las entidades Antiguas Con los años Pierden energía De tal forma Que desaparecen Completamente Tiene que ser Una entidad Media contemporánea Media moderna Para que esté ahí O que tenga Una fuente De energía Suficiente Para poder Mantenerse Ahí Es muy extraño Que encuentren Estas entidades De tiempos Antiguos Sin que haya Una fuerza O algo Que los ate Ese lugar Como por ejemplo El niño Que dicen Que recorre Los pasadizos Del Real Felipe Claro El niño De la sala De armas Del Real Felipe Si Pero A lo que yo digo De repente Que hay una entidad Negativa Que no lo deja Partir Exactamente Y eso es parte De la investigación Es saber Que hace Esa entidad Negativa Y también Bueno El niño Como les digo Ha encontrado Un lugar ahí Medio seguro En la familia Que tiene Pero Esta entidad Que está Medio opresora Por así decirlo Tampoco le corresponde Ese espacio Claro Obviamente Entonces Es justamente Tratar de liberarlos A todos Siempre nos piden eso O sea Siempre nos piden luz O sea Las que no son niños No son grandes Que responden por Que responden con O sea Luz Siempre piden luz Y rezar ¿Quieres que oremos por ti? Sí, te dicen ¿Qué cementerios han visitado? A ver El Vaquíjano y Carrillo El de Surquillo El de Chancay El Presbítero El de El Presbítero Y el Ángel El Ángel En algún momento También Y de todos ¿Cuál es el más caliente? Aparte del Vaquíjano Porque imagino Que el Vaquíjano Lo tienen en su top De Surquillo Pasó cositas ¿No? Sí De Surquillo Lo interesante de Surquillo Es que es un cementerio activo Claro Todavía entierran gente Cuenta lo de Lo del Spirit Que se extancó En Surquillo ¿Te acuerdas? Que dejamos el Spirit No Dejamos la Spirit Dejamos el Spirit En una parte de niños Ah Verdad Eso fue ¿Te parece una radio? ¿Eso? Sí Se quedó O sea Dejamos los equipos Solemos dejar los equipos En más de un área Cuando éramos más Hacíamos dos grupos Entonces unos investigaban Por un lado Otros por otro Y dejábamos equipos En las zonas Donde Mayita nos decía ¿No? Aquí dejen Entonces dejamos ahí Un Spirit Un Spirit Y la grabadora Y la cámara ¿Te acuerdas? Entonces No sé si está bien Pero creo que llegamos Y la cámara se había cortado Exacto Y además O sea se había cortado Con una falla Que nunca había tenido ¿Era tu celular? ¿Era tu celular? Había robado mi celular Porque ya teníamos Teníamos tantas cámaras Bueno Tantos equipos Que no nos abastecían Las cámaras Y pusimos mi celular Para grabar Y falló Como nunca había fallado Con un error extraño Que nunca lo volví a encontrar En mi celular No se repitió de nuevo No se repitió de nuevo Y la Spirit Box Del barrido Que había hecho Se había cambiado A una A una estación de radio AM En donde En ese momento En esa noche A esa hora Estaban pasando una misa Estaban rezando el rosario Estaban rezando el rosario Eso es lo que pasó Entonces Nosotros llegamos Ya vamos a recoger los equipos ¿No? Entramos Vimos el celular Que estaba detenido Y además Dios te salve María Llena eres Pero ni siquiera era Dios te salve María No Dios te salve María Llena eres de gracias Y era como cinco voces Bendita eres Entre todos Entonces entramos así Y fue Claro Empezamos a escuchar eso Es una película de terror Sí Impactante Fue impactante Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Pero nosotros siempre tratamos esto Con sumo respeto Y creo que ese es el principal motivo Por el cual no nos siguen Porque hemos visto a lo largo de los años Salir Crecer Y ver también como caen algunos equipos Que buscan hacer lo mismo Y el principal objetivo en nosotros De ir a ver esto Es poder conocer Qué hay más allá Claro ¿No? Porque digamos que El corazón de la investigación paranormal Es saber Qué hay más allá de la vida O bueno Si se puede decir Más allá de la muerte No es ir a grabar O no es ir a ver Ah ya pasó algo Y te vas corriendo No es ir a tentar No es ir a Ah a ver Manifiéstate O sea No Hay algunos que tratan de Incluso de forzar las cosas No es así Y ahora en esta época Que bueno estamos ya viendo casos De casas Es ayudar ¿No? Entonces Yo y Fiorella Fiorella y yo No somos sensibles Entonces No tenemos esta particularidad De que Ah sí me siento Extraño No No más allá del cansancio normal De una visita nocturna Sí Pero a Luis Que es sensible Mayita de repente por ahí Siente esta pegada ¿No? Esta carga que se lleva Pero nosotros también Hemos aprendido con el tiempo A cómo limpiarnos A cómo poder también entrar Justamente sin atentar El lugar que estamos haciendo Entonces eso nos conlleva Tener una sensación más tranquila Después de las visitas Como que se muestran Con las entidades Respetuosos Entonces ellos Sí claro Tanto al punto de que Cuando aprendemos el espíritu Buenas noches Cómo están ¿No? Y como si estuviéramos hablando Realmente Porque eso es Estás hablando Ante un grupo De uno no sabes Cuántas entidades O personas están ahí Y que tú eres un perfecto Desconocido para ellas Estás irrumpiendo su espacio Y estás ir rompiendo Y incluso cuando cerramos La comunicación es igual Cuando empezamos a regresar Es igual Incluso nos ha pasado Que hace poco también Cuando fuimos al lado Del hospital del niño También tenemos Una investigación ahí El hospital del niño Guau Este Estábamos también Haciendo una sesión De espíritu Y nos empezaron a insultar Directamente O sea Nos mentaron la madre Sí, nos mentaron la madre Varias veces Nos dijeron cosas fuertes Y bueno Ahí tú te das cuenta Que efectivamente No debes seguir Esa comunicación Entonces Bueno Vamos a pagar los equipos Y vete Cosas así Ah que responden Con naturalidad Como persona Una persona normal O se escucha la voz O sea Para poder detectar bien Qué es lo que dice Hay que tratar de Concentrarte Esclarecer el oído también Para poder saber Qué te dicen Muchas veces puede ser radio también Pero eso era Muy claro Era muy directo Entonces Nosotros Estamos acostumbrados A escuchar ciertas palabras Pero cuando se empiezan A insultar Después de varios Unos cuantos segundos Entendimos Uy Esto es una puta de madre Claro Sobre todo Cuando te dan respuestas Que directamente Responden a tu pregunta Porque hay muchas cosas Que dicen Sí No Hola Ya No Entonces Puede ser varias cosas Pero si Por ejemplo Lo que nos pasó Espero no estar Espoileando mucho Pero lo que nos pasó Cuando fuimos a esta escuela de danza Que Una La La nieta A la abuela Era La nieta a la abuela Le pregunta Mami ¿Cómo estás mamita? Muerta pues Sale Entonces nos quedamos así Claro ¿No? Pero no No te dice Muerta ¿No? Sino Muerta Muerta pues ¿Cómo me preguntas eso? ¿No? Muerta pues Eso por ejemplo Esa es una visita Que bueno Ya la hemos hecho Los que nos siguen en Instagram Por ahí han visto historias De donde hemos estado Aún no sale Porque es inconclusa O sea Tenemos Todavía la voluntad de la persona En poder volver Porque Lo que queremos Digamos La naturaleza de la visita Era saber Qué necesita ese lugar Para estar tranquilo Porque muchas de las personas Que trabajan ahí Sienten cosas Y aparentemente Está relacionado A la antigua dueña De ese lugar Que justamente Como dice Ferrela Es la abuela Y la abuela Tuvo respuestas Un poco violentas Ese día Porque Bueno No sé si fue porque Pero La dueña Que es ahora La nieta De esta persona No pudo ir a la casa Con nosotros Estuvimos por una llamada Y ella a través de la llamada Empezó a hacer las preguntas Quizás ella quería Que estuviese ahí Entonces No podemos aún concluir mucho No podemos tampoco Adelantarles mucho Pero Queremos saber Qué hay ahí ¿No? Creemos que hay una especie De mensaje inconcluso La persona también Dejo este mundo Con muchos Con mensajes Que no llegaron a concretarse Que esa persona Tiene una noción De más o menos Que quiere Pero Pero no No tenemos algo Tan explícito Necesitamos seguramente La persona Para que esté con nosotros ahí Porque nosotros Así Porque simplemente vamos No nos van a responder O sea Eso es algo muy importante No es que a ti te digan José Acá en este hospital Pasa una niña Todas las noches Tú vas y la vas a ver Probablemente no Probablemente Justamente La falta de evidencia también Son pruebas De lo que está ocurriendo Claro Porque te demuestra Aleatoriedad Del fenómeno Un fenómeno Es muy extraño Que se repita siempre Todas las noches Siempre a la misma hora ¿No? Y como te digo No es que tú vayas Y lo encuentres Entonces eso es lo que Vamos a Tenemos que concluir Es una de las visitas pendientes Que tenemos este año Esperemos que se concluya Voy a estar súper atento A ese caso Y me encantaría Me comprometo ahorita De hacer una colaboración Y una investigación juntos Por supuesto Para mostrarles a los seguidores Del canal Este Su trabajo Porque los he visto Son unos capos De verdad Mi respeto Para ustedes Y de verdad Sí Este Muéstranos por favor ¿Cómo funcionan? Bueno Igual en el inicio del video Han visto cómo se han aprendido Esto Ya vieron cómo funciona Ahora van a saber por qué Este de acá Es un medidor De frecuencias electromagnéticas Comúnmente se denomina K2 Y lo que hace Es mostrarnos En un rango De luces Qué tanto Se está Perturbando El espectro Electromagnético Del lugar Esto naturalmente Se está aprendiendo Porque estamos cerca De equipos Que están transmitiendo señales Estamos acá también Con los celulares Así que es normal Que se encienda Pero si esto Tú lo llevas a tu casa Como dijo Fiorella Y lo pasas por una pared Donde no hay transmisión Y tú estás seguro De que no hay cables Detrás de nada No debería prenderse O si está en medio De una sala de repente Y se prende No es normal Tampoco te indica De que hay un fantasma Te indica De que hay una perturbación En el espectro Electromagnético Que debes investigar Porque puede ser También que haya Una fuente natural Que está provocando eso Pero que quede muy claro De que ninguno De los equipos Que están acá Detectan fantasmas ¿No? Detectan Cambios En el ambiente Y que eso nos puede ayudar A saber Más o menos Dónde están ocurriendo Las cosas Claro No, tampoco Cazan fantasmas Evidentemente Entonces este equipo Lo que nosotros hacemos Es pasarlo siempre Por los lugares cercanos A la casa Las paredes Los muebles ¿No? Y nos ayuda A percibir Dónde están ocurriendo Más estas perturbaciones Electromagnéticas Que la teoría nos dice Que muy probablemente Estén Usando estas energías Para poder manifestarse Luego de esto Tenemos Bueno, la Rampot Que ya la conocen Que es este Medidor de De movimiento Está Ahí está Que incluso cuando tocas La antena El sonido es más Agudo Claro ¿No? Ahí está Y tienes que estar muy cerca También para eso Y el último Que bueno Hemos elegido estos tres Pero Que es esta Spiritbox Este es un barredor De frecuencias Radiales Barre tanto FM AM En una cantidad De determinada De milisegundos Que uno configura En el equipo Este barrido Genera un sonido Característico Que todos conocen Que es un Claro Y durante esta Esto Este barrido Nosotros hacemos Preguntas Y de esas preguntas Tratamos de escuchar Las respuestas ¿Te parece si lo prendemos? Sí, a ver Yo no puedo asegurar Realmente que algo No, esperemos que no No va a pasar nada Pero Porque no es No es un equipo Pero si no es una Ouija Así es Y también Para que la gente pueda De repente por ahí Lo escuchan Y se quedan con esto Es que Ese equipo De barrer Señales de radio Suele también ser Suele también captar Estaciones de radio ¿No? Entonces no necesariamente Son voces De otro mundo Lo que sea Por eso hay que Tomarlo bastante Con pinzas Cuando esto es mostrado ¿No? Entonces vamos a Pasar A una estación No sé si ahí Se escucha bien Sí Se escucha bien Perfecto Voy a ponerlo A 200 milisegundos Y vamos a ir Hacia atrás Hay sonidos Que son claros De una estación Radial Se escucha música Salsa Reggaetón Se escuchan Eh Este Cuñas De locución Lo que sea Pero cuando ya Te empiezan a responder Es distinto ¿No? Claro Ahí todo esto Ha sido radio Sí A ver ¿Tú quieres preguntar algo? No, no, no Tengo mucho respeto Por estos temas Ok Hola Hola Buenas tardes Bueno No Agradecemos que no hay respuesta aquí Porque Bien Vamos a Apagar el equipo Gracias a todos Listo Bueno Pero si he visto esto en acción En un lugar donde si hay esta actividad Y se dispara Y responde Al momento Es distinto Es sumamente distinto La voz De una estación radial A una respuesta Sí Porque a veces se escucha Me voy a apagar Hola Sí No He visto varias veces Y digo wow Lo único que hemos escuchado Ha sido radio Y está muy bien Porque estamos también En un lugar donde La señal de radio Es bastante fuerte Entonces Por ese lado Es natural que suene así Lo que no es No es natural Es que a veces Se respondan preguntas Que uno mismo hace Claro Y díganme chicos ¿Han hecho O han tenido algún caso De investigación ufológica? No directamente Ya Pero en febrero 2020 No fue Sí febrero 2020 Si mal no me equivoco Asistimos a la A la vigilia ovni Que organizó Radio Capital Con Andrew Choi Con el doctor Choi La extinta Radio Capital Sí La desaparecida Radio Capital Y estuvimos frente A este fenómeno Que se hizo viral De esta luz Que hubo En el Ay Nosotros estuvimos En plena entrevista Con Anthony Y apareció esta luz Pues no Que iluminó todo Y tenemos un video Al respecto Claro Que se hizo Bastante Bueno Viral Y las personas Pensaron que realmente Había ocurrido algo ¿No? Que había visto Un gustamiento Lamentablemente No fue algo así Digamos No hay algo Totalmente oficial Sobre lo que ocurrió Pero sabemos Que hay muchas personas Que estuvieron involucradas Y que fue algo De mala fe Sí ¿No? Trataron de De hacer algo Que A personas que realmente Buscaban otras cosas Buscaban Un momento De repente De De conversar De compartir Con Anthony Con el programa Con los otros Fanáticos del programa Y se volvió Un evento Pues que Distorsionó todo Sí Sí Vi el video De Anthony Diciendo que Creo que eran Que estaban En un bote O algo así O sea El lugar donde Nacen las luces Es una Bahía de pescadores Que está En uno de los cerros Y que Aparentemente Habían sido apagados Digo yo Aparentemente Y que se les habían Entraído estas luces Para hacerlas aparecer En la En la falda De esa playa Sí Vi que estaba molesto El doctor Choy Y mis respetos Doctor Anthony Choy Si viste este video Gracias por la entrevista Pasada Mucha paciencia También de Anthony Él trató de llevarlo Muy muy calmado Todo esto Estuvo semanas así Sí Pero bueno Ya fue un tema pasado Es lo más cercano Que han tenido Es que Curiosamente Esa misma noche Cuando empiezan a ocurrir Esas cosas Nosotros habíamos llevado Unos cuantos Unas cuantas personas También que nos habían Acompañado Y estábamos acompañados De otro equipo De investigación también Y con ellos Empezamos a detectar En las nubes Unas luces Que estaban por encima De las nubes Ya Que estaban ocurriendo En el mismo momento En que estas luces Bueno Todas distorsionadas Empezaron a ocurrir Como todos habían fijado Su atención allá No habían mirado el cielo Todos habían perdido La atención De mirar el cielo Estaban mirando el cerro Y nosotros nos dimos cuenta Que efectivamente Hay unas luces azules Que empezaron a A dar vueltas Por unas nubes Entonces Uno normalmente Cuando hay luces De discotecas O de por ahí Está también La central La hidroeléctrica Si mal no recuerdo Las luces Se forman En la parte De abajo De las nubes No por encima ¿No? Estas luces Estaban por encima De las nubes Entonces Nos pareció Muy extraño Algunas personas Que subieron En la orilla En la playa También se dieron cuenta Pero no pudimos saber más Como nadie más Le prestó atención Al fenómeno Y todos se dedicaron A correr Hacia esa parte Perdimos una oportunidad También de Poder ver algo Más real Por así decirlo Claro Algo así Muy fuerte Ahora Curiosamente Cuando exploramos Una de las cuevas De la playa Yaya Empezamos a escuchar En la spirit box Un sonido Metálico Constante Como si fuera algo Como si estuvieran golpeando Una máquina Una cosa así Y nos empezaron a responder Un nombre Que ya ahora no recuerdo Que recuerdo Se lo comentamos A Choy Pero no era un nombre común No era un nombre Como Alejandro José Miguel No No, no, no Era un nombre Extraño Yo diría Como Sonaba como un nombre Por así No quiero Meterme mucho en el tema Como un nombre extraterrestre Por así decirlo No tengo ahora mismo El nombre Voy a buscarlo Pero se repetía muchas veces ¿No? Nunca supimos realmente Que había ahí Porque ¿Qué pasa? Que entrar a la cueva Es muy peligroso Por los ¿A solas? No, no, no La cueva está alejada De la playa Pero Hay Desprendimiento de rocas Oh Entonces Cuando entramos Entramos rápido Porque Las piedras caían Como había mucho viento En la noche Entonces no queríamos Tampoco arriesgarnos más ¿No? Pero sí Pero sí Quedó también un lugar Como fue en pandemia Vino la pandemia Lo hemos dejado ahí Pero seguro en algún momento Habrá la oportunidad De volver a ir ¿No? Claro Qué interesante En serio Todo lo que nos cuentan Les agradezco Infinitamente La invitación Perdón Haber llegado A aceptar mi invitación Y Pucha De verdad Te he visto su trabajo Me encantó He visto Hay uno que tiene Limatambo Ah claro Las torres de Limatambo Las torres de Limatambo Uno en Las torres de Limatambo Donde hubo una especie De caso de brujería Ya Y sí pues nos llamaron Para ver eso Y bueno Felizmente también Se solucionó ¿No? Pero había actividad Paranormal por la brujería Eh Sí La persona que nos había llamado Había tenido experiencias Eh Relacionadas a sus Antiguos Las antiguas señoras Que se dedicaban a A A limpieza A limpieza Sí Tenía unas cuantas Que habían pasado Por muchos años Y una de ellas Eh Empezó a tener comportamientos Para él extraños ¿No? Que era Eh De la nada Golpeaba los muebles De la nada Rompía las cosas Entonces una sensación Media de envidia Y De la noche a la mañana La señora se fue Entonces él Eh Un poco Me extraño Porque dice que ni siquiera Cobró Su último mes Entonces él pensó Seguro ya se cobró Seguro algo falta ¿No? Claro, claro Empezó a buscar cosas Todo está intacto No sabían que había pasado Pero a raíz de eso Empezaron a ocurrir Cosas extrañas Uno de esos días El El lavadero Se tapó Y cuando él Va a ver Él se sienta debajo De la cocina Empieza A quitar ¿No? La tubería Y en medio de la tubería Había un cuchillo atravesado En el tubo Y había Era imposible Que haya pasado O sea Para eso han tenido que Quitar Y poner El cuchillo En medio del tubo Y eso era lo que Estaba impidiendo Esto A los pocos días Aparecieron animalitos O bueno Aves muertas Con un hilo Alrededor En las macetas De la casa Y Una vez Una de las hijas Creo que salió A la universidad Y vio Un Bueno Se encontró con un ave Negra Que le abría las alas Y trataba de atacarla Y de un momento a otro Y la abecita Se encogió O sea Plegó sus alas Y se fue Y habrá sido Semanas después Que el señor Cae enfermo Por espacio Un mes Más o menos Por una enfermedad Tropical Que finalmente Concluyeron que era Fiebre de origen Desconocido Wow Ya eso tiene Toda la pinta De magia negra Todo lo que hace La energía negativa Así es Sí De verdad que sí Y es cierto O sea Gente No hagan esas cosas Porque si hay un malentendido Se arregla hablando Claro que sí De verdad La magia La magia negra es Y no solo dañas a la persona Te dañas tú Es payback O sea Es Sí Si es lo que se dice Todo lo que te rebota Te rebota ¿Por qué? Porque el brujo O sea Hasta donde Investigado Cuando un brujo Hace un trabajo O sea También entrega el alma A la persona que lo hace No lo dicen Pero lo hacen Muchos de los brujos Si tú te habrás dado cuenta De estas historias Es que Empiezan su vida Normal Llegan a una etapa Pues de Abundancia Opulencia Por ahí Y terminan muy mal Sí Terminan casi Todos los brujos O personas que Tradicen estos trabajos Terminan muy mal Bueno ahí te da una idea Más o menos Con que estás Lidiendo Claro En serio Por una satisfacción En momentos de ira No vale tu tranquilidad Y tu paz Y tu salvación Pero bueno Muchas gracias Por haber venido Por habernos visitado Y espero una próxima Una parte de dos Con más casos Que tengo un montón De preguntas más Que hacerles Pero ya el tiempo Ha llegado Y nada Sus redes Claro que sí Gracias por la invitación Juan David Nuestras redes Estamos en Facebook En Youtube En TikTok Y en Instagram Como Entelequia Perú Tenemos en el canal Recurrentemente ahora Historias contadas Por sus protagonistas Exacto Sin embargo Ya en estas semanas Van a Van a A volver Las investigaciones Paranormales Así que Nada Gracias más bien Y bueno A los que me quieran seguir Sí Sí A los chicos Están en esas redes Historias muy buenas Una pregunta Que debía hacerles Al inicio Disculpe ¿Por qué hacían Entelequia Perú? Ah bueno Bueno es que en realidad El nombre no es muy No tiene un significado Muy Paranormal Es paranormal Realmente es solamente El nombre Lo buscamos Tiene entre tantas Excepciones Es que la entelequia Es el estado final Al que ostenta Llegar un ser No es como que El ejemplo que siempre pongo Es la semilla No la entelequia Una semilla Llegar a ser un árbol Por así decir Ah ya Entonces bueno De ahí viene el nombre Y no De ahí salió Ah listo Bueno Ya lo saben chicos A los que preguntaban En los comentarios Así que Así que nada Nos vemos En el próximo capítulo Vienen grandes invitados Así que Espero que Pasen buenas noches Después las historias Que nos han contado Claro que sí Duerman bien Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video.